Soy como el toro palombo que transita en la oculencia, no brincó pero me asomó a divisor mi carencia. Dicen que en el mar se junta el agua de todos los ríos, también las mujeres juntan, primos, hermanos y tíos. Muy debajo de la arena corre el agua y no la vemos, ¿para qué queremos viajar? Con las muchachas tenemos la piedra que fue volando, la pongas de cimiento, la mujer que fue loca, no le trates casamiento. Música Eres chiquita y bonita, lastimante si hasta loca pareces, campaniguita, que cualesquiera te toca. Música Dicen que vengo borracho porque mis tequilas tomo y aquí se acaban cantando, versos del toro palombo. Música Música